Buenas, bienvenidos una vez más. Un nuevo sábado a este seminario integral, podríamos decir, de actualización audiovisual. Habrán visto que vamos cubriendo las distintas etapas en una suerte de idea de alguna manera cronológica de lo que es la producción de cine, la producción audiovisual, la realización audiovisual. Y arrancamos sobre todo con temas que tienen que ver con la producción en ese mismo orden, así como tuvimos a Nico Valle hace pocos días. Y también vimos un poco la actualidad en la realización de la televisión tal como la entendemos hoy en día. Bueno, nos vamos metiendo más en la hechura, propiamente dicho, por decirlo de algún modo, en este caso de producción. Y para eso, fiel a esta idea de que la gente que venga aquí a exponerse, a gente que verdaderamente trabaja en esta industria, y me atrevo a decir particularmente además, muy protagonista, sin duda en el caso de hoy muy protagonista, es que lo trajimos a Juan, a Juan Lovese. Juan es director de producción en Patagónic, con lo cual muchas de las películas de alto perfil que se estrenan año a año acá en la Argentina, Juan fue comandando el craneo previo, el armado, el diseño, de cómo se las pudo ir pensando. Bueno, sobre algunas de esas trajo ejemplos y nos va a contar, pero esa es un poco la idea, que vayamos recorriendo las distintas áreas y viendo cómo se hace cine hoy con las herramientas y lo que contamos al día de hoy, para que la actualización sea bien real, por así decirlo. Bueno, Juan. Hola, ¿qué tal? Bueno, me vengo para acá. Bueno, gracias por venir. Hoy, como bueno, vamos a hacer... Les voy a contar un poquito lo que es, cómo me desempeño cuando empiezo a diseñar una película. Y como bien decía Pablo, voy a exponer tres casos de tres películas. Bueno, una es una miniserie y otra es un... Bueno, y son dos largometrajes. Nada, que me parece interesante como ver algunas cuestiones que... Bueno, como toda película, cada proyecto que uno arranca es un desafío. O sea, de mediana, chico, grande o mediano, siempre tiene un desafío. Entonces, lo que voy a empezar a exponer es un poco teoría, un poquito de cómo arranco y cómo me acerco un proyecto. Después vamos a hacer los tres casos. Y también me gustaría que ustedes por ahí hagamos un intercambio de preguntas, porque también quiero conocer sus expectativas con esta parte del programa. Eso va a ser un poco el enfoque de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, que mi primer... Yo la verdad que le pongo como... Cuando me acerco a un... Me llevo un guión, es lo... Obviamente que el guión es la herramienta fundamental de trabajo. Cuando empezamos a hacer una película, sin el guión, uno no puede... Bueno, se puede pensar en la idea, pero vamos a hablar ya del guión y el proceso que yo comienzo en cada película. Que es... Yo ahora voy a mostrar como pilares, que es poner el guión como ejemplo fundamental de trabajo. Lo primero que empiezo a hacer es un desglose de guión, que es algo... Por más que es algo preliminar, que yo empiezo a incorporar y tener mucha información del proyecto que vamos a encarar. También hago un plan de rodaje, por más que a veces uno cree que el plan de rodaje los hacen los asistentes de dirección, en un momento, en una etapa ya de producción. La verdad que hacer un plan de rodaje a mí empiezo a evaluar si se puede hacer la película. Normalmente cuando uno empieza a planificar, dice, esta película hay que hacerla en ocho semanas, siete semanas, cinco semanas, seis. Hay como un parámetro, es decir, ¿la podemos hacer en seis semanas? Entonces empiezo a evaluar si es real ese guión, se traduce a hacerlo en cinco semanas, si es la premisa, o en seis, si es viable o no. Ahí en ese plan de rodaje también, más allá que en una lectura uno puede empezar a visualizar, seguramente, el guión nos dice, nos cuenta, si es una película de pocos personajes, de muchos extras, o tiene locaciones principales. me molesta mucho esa luz. Ahí va, ahí va, ahí estoy mejor. Ahí me ven, sí. Perfecto. Bueno, entonces ahí con, la verdad que hacer un plan de rodaje es algo que, que también me empiezo a sacar muchas evaluaciones, también empiezo a ver si hay, cuántos exteriores hay, cuántas noches hay, que la verdad que sabemos, filmar de noche, sabemos que es caro, es cansador, es toda la producción, no es lo mismo un actor estar filmando una escena a las tres de la mañana, que poner la cara de estar descansado, todo es mucho, y obviamente, bueno, hablando de números, es mucho más caro. Y también empiezo a evaluar si la película va a tener, cómo está contenida desde un diseño de producción en relación a el balance que vamos a tener días de exteriores o interiores. Y no sé si habrán escuchado, Normar, habrán escuchado alguna vez la palabra cobertura, tener una cobertura en rodaje, que a veces eso pasa bastante en saber si esta película tiene cierto riesgo, que por ahí a veces esto hay exteriores, y vos decís, ¿qué hago? Que eso pasa mucho, bueno, vamos a filmar los interiores, los filmamos en, todo en Buenos Aires y nos vamos a los exteriores a Córdoba. que la película, bueno, vos te llevaste todo a Córdoba, a hacer todos los exteriores. Vos tenés que saber cuando, si vas a tomar ese tipo de decisión, que si te toca mal el clima y no lo necesitas, tenés que estar evaluando o saber que vas a asumir ese riesgo de irte a otro lugar sin ningún interior, sin ningún reparo donde no puedas terminar tu filmación o lo que tengas que hacer ahí. Entonces, uno tiene que empezar a evaluar la película y eso lo hacemos, bueno, ya directamente en la etapa de desarrollo, de diseño, empezar a ver lo que decía plan, desglose plan y cronograma de trabajo, que es ya cuando empiezo a hacer todo el diseño de tiempos de preproducción de rodaje, ya empiezo a diseñar cuántas semanas me va a ocupar hacer la película y todo lo que es el diseño de postproducción, obviamente que bueno, ese plan de rodaje, ese cronograma de trabajo, uno, también tiene que ver y evaluar qué objetivo persigo, cuándo, hacia dónde voy, cuándo tengo los actores, cuándo quiero estrenar la película, si persigo un festival, qué objetivo tengo, bueno, ahí voy armando un cronograma de trabajo que eso también va a responder después, todo ese cronograma de tiempos va a responderse dentro de un presupuesto. también es como ahí hablando de la actualización, tengo que también estar actualizado en todos los, en todas las normativas, convenios, convenios colectivos de trabajo, de todo el personal técnico, artístico, y que voy a contratar, sabemos que esta es una industria donde hay buenos sindicatos, donde hay gente que se contrata, personal que se contrata, actores, técnicos, extras, músicos, y todo el tiempo hay actualizaciones y sobre todo condiciones de trabajo, y eso es muy importante saberlo, entender cómo se contrata a estas personas, cómo son sus tipos de contrataciones, si puede contratar por semana, por día, cómo es la jornada laboral, si tiene, cuáles son los mínimos, si hay horas extras, si hay, qué pasa si tengo que filmar un sábado, un feriado, también saber que, bueno, esto hablamos de las jornadas nocturnas, también son diferentes, digo, las jornadas laborales, otro ejercicio que uno tiene que saber, todo esto lo digo porque ahí empiezo a hacer evaluaciones y ejercicios que me conviene, empiezo a aplicar también todo este conocimiento y esta actualización sobre todo en un diseño de producción, empiezo a decir, me conviene, me lo puedo filmar esta película en cinco semanas, ¿por qué no la filmamos en cuatro, por decir algo, y dos sábados? porque bueno, ¿qué me pasa? y bueno, ahí es verdad, los dos sábados me van a salir más caro, pero por ahí me ahorro, no sé, alquilar una semana los equipos, los camiones, todo lo que está ligado al ratio semanal, entonces bueno, no sé, empiezo a hacer evaluaciones y eso lo tengo que tener, tengo que tener un conocimiento de todo el mercado y sobre todo también los servicios, tengo que estar actualizado como todos los servicios van teniendo los costos, porque también uno empieza a hacer ejercicios todo el tiempo, es una etapa de revisar y ver. La otra es, bueno, ahí pongo no estar ajeno, digo, no estar ajeno a lo público externo de donde voy a filmar la película, vamos a poner en contexto, vamos a filmar una película acá, en este caso en Argentina, en Buenos Aires, no puedo estar ajeno de la situación socioeconómica, social, económica y política, ¿qué digo con esto? ¿en qué situación estamos? digo, por ejemplo, hoy vamos a un ejemplo pequeño, vamos a presupuestar una película ahora para filmar el año que viene, ¿qué tengo que poner en el presupuesto? ¿precios actuales? Tengo que hacer una proyección donde se va a filmar en el 2018 y sabemos que año a año hay paritarias, hay aumentos, hay inflación y eso lo tengo que en este contexto, si filmo acá, es posible que el presupuesto que tengas ahora cuando lo vayas a hacer tenés que dar una proyección, un porcentaje, ponelo el que uno quiera, pero eso lo tengo que tener presente, ese es como un ejemplo práctico, pero bueno, tengo que tener ese conocimiento, no estar ajeno del entorno donde voy a hacer la película, por ejemplo, uno de los casos en el diseño de producción, ahora que uno de los casos que traigo es Elefante Blanco, que es la película de Pablo Trapero, se sucede en barrios humildes, en villas, la verdad que no es lo mismo esa situación a nivel de diseño, no puedo estar ajeno al entorno de dónde voy a filmar la película, eso sería como también si voy a filmar, por ejemplo en lugares, en aeropuertos o en hospitales, es como algo que no puedo estar ajeno a eso y también, bueno, obviamente ya es un poco más, bueno, volviendo un poco a lo anterior, saber, bueno, si hay feriados, si hay fiestas, digo, que eso me va a impactar en el presupuesto tener conocimiento de todo lo que sucede en el lugar donde voy a filmar la película, a ver si me... bueno, otro punto que todo esto es algo que arranco en la soledad de armar un diseño, otra que a mí me gusta hacer mucho es la conclusión y análisis de mis trabajos anteriores, es como que reviso, hago, miro, observo, siempre es bueno hacer una autocrítica, es lo que pienso yo y a mí me sirve y se los cuento nada más, no veo que lo tengan que hacer, pero esto para mí es hacer conclusiones y empezar a ver qué hice acá, qué pasó acá, ver en qué gasté la plata, en dónde se me fue la plata, cómo la plata yo había pensado que esto iba a salir así o estaba presupuestado de una manera y empezar a ver los desvíos, dónde se me fue o dónde ahorré, pero para empezar a ver análisis y conclusiones, que eso también uno lo arma de experiencia para empezar a después a fundamentar otros diseños de producción y bueno y por último no les vamos después con los casos que en realidad bueno está más ligado a es que para mí es como lo más hacer un desglos un plan un cronograma es algo como básico como un como le digo pilar es como es un checklist que yo tengo y que me hago y me actualizo pero lo más complejo lo más complejo lo más vamos a decir creativo de alguna forma del diseño de producción es hacerse todas las preguntas de la película que voy a hacer hacer todos los ejercicios posibles estar pensando la película en su mejor nosotros vamos a hacer la película de mejor calidad posible artísticamente que nos salga bien porque el objetivo es hacerla así la película pero llevarla con un diseño que la contenga y que sea viable entonces por ahí hacerse todas las preguntas puede obviamente es una información que te va a dar el guión el desglose el plan pero bueno empiezan a ver que eso es algo que bueno es mucho de la producción es como siempre tenemos que estar haciéndole todas las preguntas y pensando la próxima jugada eso es como algo que para mí en toda película es el desafío y nada y empiezan los cómo lo resuelvo cómo lo hago qué tengo que hacer acá qué conviene bueno eso es como nada así arranco y empiezo a diseñar una película bueno alguna pregunta por acá continúo vamos bueno este el primer caso que quiero traer que es una película que es voley no sé si la han visto que lo que lo que tiene voley que que fue una película que filmamos en 2014 en enero voley todavía en enero del 2014 no no existía en el cronograma en el line up vamos a decir no estaba en un proyecto en un proyecto de patagón y que todavía pero lo que pasó estábamos por empezar a preproducir una película que se llama sin hijos que se la se hizo en el 2015 y se tuvo que postergar y ya con piroyasqui había una idea de hacer algo él él hacía sus cositas como director hizo tiempo libre siempre había algo que que era muy tentador hacer algo con él y bueno y se le consultó tenés bueno y tenés un guión que es voley obviamente lo tenía pero lo tenía ahí como guardado y la verdad que voley es una película donde parecía interesante digo interesante que era una película que la premisa seis amigos en una casa en el tigre van a pasar un fin de semana y cuatro semanas de rodaje en el tigre con seis actores y punto digo la verdad que era un diseño de producción bastante viable bajo riesgo porque una película supuestamente más económica de alguna forma no era muy cara como las que veníamos haciendo era casi digo presupuestariamente era la mitad entonces el riesgo no era muy alto entonces era como decir bueno hay que a mediados de enero se vino con esta idea en febrero preproducir marzo abril filmar en los papeles era la verdad que una película vamos la hacemos teníamos la casa decían no está la casa del tigre los seis actores hay tres que que ya que bueno uno es Martín estaba Violeta Inés Sefrón los tres ya sabían del proyecto ahí van a acompañar a Martín ya más o menos digo tenés tenés la casa principal y tres actores bueno eso es una llave de la producción ya tenés casting y locaciones se te allana mucho el camino para preproducir son como las llaves de la de la preproducción va de la sí de la preproducción sobre todo entonces nada bueno vamos 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 todo para adelante todo ahí yendo en un camino en enero medio de enero hago leo el guión hago un ejercicio presupuestario porque había que saber cuánto sale la película lo podés tener en dos días tres días porque había que acelerar mucho tomar una decisión hice una viabilidad le puse un número rápido a ver hice todo ese checklist que les mostré y bueno las preguntas ¿no? era como bueno vi que había que en el presupuesto vi bueno vamos a firmar el tigre no la casa está bueno bueno que que digo bueno vamos a necesito ir a la casa ¿dónde queda la casa? no la casa queda una hora de lancha taxi nos dicen bueno la lancha quedaba la lancha digo la casa quedaba cruzando el Paraná segunda sección era bueno había que ir al tigre una hora y media de lancha colectivo una hora de lancha taxi y cruzando el Paraná no sé si usted yo la verdad que no no era muy del delta fui un par de veces pero el Paraná todos te dicen el Paraná cruzar el Paraná si podés cruzarlo es como nada es un un río muy muy peligroso y se pica y a veces no lo podés cruzar a veces de neblina no podés cruzarlo era todo como entonces viste ya la casa estaba buena porque ya estaba la ponía un coproductor un amigo de Martín que quería hacer digo no había que pagarla vamos a decir entonces nada bueno llegamos a la casa la veo claro ves acá está esto era el delta acá salíamos y la casa estaba acá estábamos esto es tierra tigre la casa acá era un y todo había que hacer una bueno y este es el famoso Paraná que cruzarlo era decían bueno yo cada vez que me acercaba en la lancha iba viendo y me decían no el Paraná no bueno cuestión volví lleno de preguntas digo la verdad vale la pena irnos hasta allá a filmar después bueno esta es la casa no sé si vieron la película pero esta es la casa protagonista y toda la casa era set de filmación aparte era no vamos con 20 20 técnicos luces no llevamos vamos con un general chiquito todo no nada techo de chapa digo sonido hay unas caen unas gotas sonido que hacemos veo obviamente una vez que no 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 conozco el delta debido pero bueno todo todo está levantado no si llueve acá se inunda todo el arroyo los ríos todo sube y bueno todo esto la casa era decorado y donde la casa es una a ver acá tengo unas fotos más divina re linda pero no era una casa para 20-30 personas estar filmando moviéndose con digo donde dejo los equipos camiones no puedo llevar obviamente todo otro lado los equipos en lancha a una hora y media de de tierra del tigre y entonces bueno que la verdad que no me fui tan excitante dije y la verdad que lo que había visto en el presupuesto le pifí un montón esa viabilidad que había hecho presupuestaria dije no 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 le veía mucha no me fui tan no había dónde voy dónde voy a meter los actores dónde vamos a dormir no había no había hoteles ahí cerca no es que podías ir caminando a un hotel decía no o sea es que dormimos en casas alquilamos las casas vecinas que está bien sí era una posibilidad obviamente pero no pero acá se corta la luz todo el tiempo entonces yo me imagino producción tenés todo un equipo durmiendo en casas 10 de la noche chete no tengo luz es como ahí empiezas a generar roces es como ahí empieza la linda la película el backstage vamos a decir pero bueno entonces yo con todas estas situaciones que ahora los invito a ustedes qué preguntas me hago de todo esto les digo les cuento cómo fue el viaje me subí tardé un montón me fui al Tigre salimos de Benavides nos tomamos la lancha cruzamos el Paraná la casa por más que sea nos la habían dado era gratis pero era re lejos exacto bueno esa es una pregunta que entonces digo voy a vamos a hacer la película del Tigre esa es una pregunta vamos a ir al Tigre a hacerla o la pongo a hacer en otro lado una pregunta que yo me hice pero todo esto había que decidirlo a ver le tenían la ecuación digo hagámonos todas las preguntas sabiendo que hay que filmar la película en abril y tiene que ser verano no es que digo no nos podíamos ir mucho más lejos a evaluar a ver qué hacemos bueno perdón la otra es hacer todo interiores en estudio por ejemplo hacer la interior partir la casa sí total obviamente nos preguntamos qué hacemos hacemos interiores interiores filmamos interiores de las cuatro semanas de rodaje filmamos dos interiores evaluamos tac 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 y salimos a hacer exteriores al Tigre eso es una pregunta que ahora era necesario el lugar o sea el exterior había necesidad de tener ese exterior para estar ahí a ver es como que hacía a priori no 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 necesario yo creo que también se puede haber contado esto en un campo la misma historia parece que se puede haber hecho en un campo a ver como historia pero la verdad que el Tigre es un personaje más era el séptimo personaje del Tigre el aislamiento no sé irse era como algo que estaba no sé me pensaba que tenía un cierto valor y había creo que había que defender pero también está en esta digo no yo me preguntaba bueno podemos ir al Tigre pero por ahí podemos busquemos otra casa por ahí es verdad no va a salir plata pero nos va a ir por otro podemos buscar otra casa y bueno que sea más cerca que no haya que irse una hora y pico pero bueno y también eso preguntar che ¿qué hacemos? ¿nos vamos a hacer en un campo una quinta? esas preguntas sí se hicieron las debatimos obviamente que estaba el equino está descrito para esta casa era como algo todo venía muy muy abrochado y después también para Martín en la pregunta que acá dice el compañero ¿partimos? ¿vamos? ¿hacemos algo mixto? pero para ahí para el director es complejo también para un director novel tenés que resolver la película bueno hoy filmás hasta acá después cortás y filmás todos los era como algo también complejo tampoco teníamos mucho tiempo de análisis ¿qué otras preguntas puedo haber? a ver no sé tienen no sé ¿qué se les ocurre? insumos las necesidades diarias que me imagino que eso era complicado abastecer al en el espíritu era llevamos una cocinera que nos cocina en la casa ese era el comemos acá comemos acá tenemos la mesita no pero eran eran dos llevamos una cocinera tengo una la abuela cocina re bien de uno de los chicos y nadie dice vos claro pero ¿dónde te comemos? un día la lluvia ¿qué hacemos si llueve? ¿dónde nos metíamos? la casa era esto nada más lo único que había era esto bueno podemos comer acá en la galería pero era como viste era el set de filmación había que que moverse pero era una gran pregunta ¿dónde comemos? en un momento dijimos bueno llevamos una carpa ponemos una carpa pero había que la carpa claro no sabía que con este tema de las inundaciones que decían acá llueve y cuando llueve en una hora se levanta todo era lo que nos decían y hubo los dueños de la casa nos han dicho ¿no? han pasado lluvias que eran claro era complejo entonces no podíamos no podemos tener nada en tierra no dejar ni equipos en tierra ni una carpa en tierra porque se larga una lluvia ¿cómo hacemos? entonces era un tema lo único que había si teníamos una casita a menos de 100 metros del casero entonces ahí al menos dijimos bueno ahí podemos decirle al casero lo mudamos por el casero y usábamos como base de vestuario maquillaje pelo para tener la contención de los actores también esa es como una alternativa que dije bueno a ver si podemos hacer algo algo ahí yo quería obviamente había que defender esta casa porque también estaba escrita para ahí era como no había que pagarla el director fue un montón de veces a ese lugar salir a buscar una casa nueva que iguale o le gane a la casa iba a tardar un mes mes y medio de conseguirla digo que dé por ahí en dos semanas aparece pero había que atrasar la producción discúlpame está buenísimo igual con la película vista no hola Juan perdón porque no era lo mismo si era en tierra los personajes podían resolver algunas cosas más rápidos tenían más escapatoria muy bueno ese principio que arrancan en la lanche bueno eso es lo que también es como que la historia no es lo mismo hacerla bien como decís pierde vos agarrás el bolso y acá uno se podía ir no es que no se podía ir pasa la lancha colectiva se la toma y se va pero ese aislamiento es como no sé todo está ahí muere ahí es como esas historias bueno por eso está muy bien lo del viaje en lancha al principio bueno hasta acá llegamos medio lejos total no era algo obviamente a ver Martín nos había contado que esta en realidad esta historia la había escrito en una casa en una playa al principio y después se mudó al tigre la historia pero había que contarle un contexto de alejado un lugar lindo agradable y alejado y bueno en este caso aislado ¿qué otra pregunta me puedo hacer de esta peli? sí también podría haber sido factible hacerlo en el tigre también pero en una educación mucho más cerca de un centro urbano claro sí eso lo sí en realidad eso era algo que había se podía haber hecho pero no teníamos tiempo de buscar una casa que iguale o gane y que tenga este mismo más o menos entorno que que se puede hubiésemos tenido que postergar un poquito el rodaje nos corría el tiempo de del clima acá en la película si recuerdan hay escenas en el agua en el río mayas hay que generar un verano entonces ya nos preguntamos cómo los árboles acá esto era otoño la verdad que no tuvo tanto impacto visual no cambió no se sintió lo filmamos en abril la película el 7 de abril creo que arrancó el rodaje pleno otoño entonces bueno había que hacerle y bueno obviamente tratar de buscarle ponerle el mejor cráneo para defender la casa y empezar a hacer bueno tratar de defenderla que se pueda que se pueda filmar ahí empezar bueno a buscar vueltas cómo llega el equipo bueno otra también Juan perdóname hay un punto donde también bancar esa casa tiene por ahí un efecto positivo con el respecto al director te pones al director muy de tu lado y eso todos sabemos que después también te ayuda te suma si te vas a otro lado en cambio acá sabés que él va a poner también de su parte si por eso o le tenés que traer algo que sea esto no lo vimos está buenísimo hagamos esto acá tiene que ser algo superior la propuesta pero bueno salvo que la verdad que en dos semanas hice la verdad el intento lo hice le di dos semanas de búsqueda para mientras seguía pensando vamos ahí pero bueno a ver quiero descartar no quiero decir che al menos que hice el ejercicio busqué otra alternativa al menos si aparecía algo que era presentable pero era muy lejos bueno otra 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 pregunta que nos hacíamos es qué hacemos dormir bueno hay que dormir allá vamos y venimos bueno pero vos fíjate que había una película que estaba justo no sé rarísimo filmando no estaban esto es como terminamos un poco como de resolver estaban filmando acá otra película y iban y volvían se hacían la hora de lancha y la hora del tigre encima lo que hay que ver ahí es por eso lo que yo les digo de saber bien cómo son las condiciones de trabajo porque ahí empiezas el ejercicio ¿qué hago? pago horas extras o pago hotel digo el hotel y per diem pero bueno vos decís a ver pagar horas extras que la gente todos los días se tome dos horas porque nosotros cuando filmás a 30 kilómetros fuera de los 30 kilómetros empieza a correr la hora extra en el lugar donde vos citás para trasladarlo hay que ponerle a la gente hay que ponerle traslado tanto técnicos actores extras entonces el tigre por más que estemos a que vos lo cités en el kilómetro en el tigre estás en el kilómetro 22 nada igual no no imputaba porque nosotros la filmación era era adentro y adentro entonces había que contemplar una hora dos horas dos horas de ida una hora y media de ida una hora y media de vuelta tres horas extras para ir y volver esas tres horas extras por ahí empataban o eran un poquito más económicas vamos a decir de pagar un hotel y un perdiem de un rodaje ahí ese ejercicio también se hizo pero también el esfuerzo de hacer tres horas diario era también cansador entonces nada la verdad que nosotros decidimos salimos los lunes y nos volvemos los viernes esa fue como la ecuación dormíamos cuatro noches ahí éramos 32 con los seis actores éramos 32 bueno y ahí así resolvimos nosotros sí ¿quieres decir algo? bueno muy buena observación también era todo el tiempo estar yo voy a querer estar movilizando gente una hora todos los días era como es buenísima la observación y te lo agradezco porque esa también era la evaluación porque a veces uno tiene que pensar nada más en la plata que eso es otra también uno tiene que disminuir riesgos es más riesgoso digo yo voy a estar moviendo 30 personas todos los días prefiero quedarme ahí en la en la casa eso es otra cosa que hay que hacer igual por lo que veo que le estaban en el cabrón sí bueno ahora ahora esa fue esa fue una jugada que porque a ver nosotros teníamos la locación era acá la casa estaba acá este es el arroyo durazno la base del catering la hacíamos acá que era un retiro un camping que estaba bien eso sí perdíamos salir era movernos acá en lancha 10 minutos para ir y 10 minutos no 5 minutos para ir y 10 minutos de comida de tiempo para parar a comer el horario arrancaba acá pero la verdad que fue lo más sano que pudimos hacer para el equipo porque estábamos todo el tiempo metiéndose en la casa el baño de la casa teníamos un solo baño imagínense ir al baño era no podíamos ir al baño ahí y al menos estamos acá en un espacio como hubo un refugio era más era un esparcimiento también y teníamos siempre una lancha colectivo teníamos una lancha siempre colectivo que era dos lanchas colectivo una poner más grande una de 30 y otra más chiquita no eran dos lanchas chicas y una colectivo entonces nos movíamos la tropa el gran número salía de acá y teníamos dos lanchas esa era nuestra movilidad diaria y bueno cuando nos íbamos a comer hacíamos acá también un momento pensamos tener un barco una lancha colectivo que sea maquillaje pelo vestuario si no teníamos no todo no ahora ahora voy y decidimos ir acá había un hotel el Marco Polo no sé si lo conocen es un hotel que la verdad que reunía lo que tenía interesante es que estábamos todos en un mismo lugar había un hall era muy lindo muy tigre pero así un espacio una pileta que no no pudimos hacía mucho frío no era para pero era tenía un espacio común muy lindo y teníamos una opción de unas cabañas acá enfrente que lo interesante de esto no había que cruzar el Paraná eso era la decisión más grave pero en las cabañas lo que a mí no me terminaba de convencer eran que estábamos todos repartidos en a ver no pasaba nada era como que no había no eran tan agradables como estar todos en un mismo espacio y íbamos a estar todos repartidos y no había un espacio común no sé tenía como más prestaciones para decir de alguna forma este lugar era más agradable volver de firmar y venir a este lugar que las habitaciones estaban buenas el espacio era agradable y por ahí en la cabaña alguno iba a perder viste era como y te juro a pesar de esa decisión del Paraná yo pensaba bueno no sé pensé más que en la comodidad de la gente y que si un día no obviamente cruzar el Paraná lo íbamos a cruzar no sé no yo te juro que fue una decisión re difícil porque decía bueno o íbamos acá y bueno iba a estar todo bien si hacemos la cabaña pero creía no sé nos veía más en el hotel de plata no es que era igual no es que era ni uno más caro no tenía que ver el tema era el Paraná pero el lugar este me parecía que nos veía más ahí y bueno nada por suerte salió bien supimos pasar el Paraná y no 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 bueno por suerte no pero bueno otra cosa que no que no que no hablamos que fue muy interesante el techo de chapa sonido ¿no? los amigos del sonido no no estábamos bien entonces ¿qué qué qué pregunta aplica acá? ¿eh? ¿qué hago? no tengo claro llueve poné que ya estoy llueve me la banco no tengo ningún equipamiento abajo estamos acá aguantamos porque nos ha tocado lluvias no es que no nos tocó por su famos no hubo inundación pero el techo de chapa para sonido estaba complejo y yo me preguntaría si le puedo poner algo una página de algo sí en realidad sí pero hay una cosa que no que es verdad pero no teníamos plata en una película que no no había plata que eso también era una ecuación que decís ¿qué hacemos? porque porque podemos haber hecho una intervención de evaluamos lo del techo era carísimo hacerlo tiempo y bueno la verdad que es eso también no había el espíritu de la película era hacerla justa cotada que estuvo bueno me pareció como algo un ejercicio para la productora fue buenísimo hacer nos pareció como algo hay que hacer este tipo de películas también no digo contenidas diseños chicos pero bueno teníamos esa dificultad entonces no sé en un momento digo bueno tenemos tenemos el hotel dije a ver podemos no sé una habitación mandarla al hotel digo no sé hoy no llueve qué hacemos nos venimos nos construimos una habitación recreamos una habitación de la casa en el hotel pero bueno tengo todos los equipos allá bueno nada es una posibilidad pero bueno no era también había que recrear era plata llevar un interior a capital no no era viable porque no me llueve no la verdad que digo resolvimos algo que no asumimos el riesgo de la lluvia que tenga que ver si viene viene pero lo que nos lo que hicimos para que no les quiero mostrar algo que que es otro punto lo que hicimos fue bueno porque no leemos vemos las escenas que no tienen diálogos ahí dijimos vamos fue como plum y nos encontramos con tres jornadas podíamos armar tres jornadas de escenas sin diálogos entonces ahí dijimos eh ya tenemos tres ya tenemos que hacer mientras si nos llueve por ahí llueve todo el día viste uno ve por ahí llueve todo el día por ahí no y lo bueno y lo interesante de la de hacer esta película que era espectacular que podías te salía el sol filmabas lo que había que filmar el sol se te nublaba y el tener todos los actores y todo el equipo ahí adentro era algo una vez que la armaste fue el rodaje más placentero para hacer porque no había no había el imprevisto era el Paraná pero pero no estaba todo tenés a los actores a todo el equipo técnico es más hubo un paro general viste que en un paro general no podés filmar cómo llevas a la gente por más que los sindicatos che no no cómo podés está bien podés llevarlos pero por ahí los sindicatos adhieren es complejo perdés plata digo el productor ahí filmar un paro es siempre filmamos no filmamos bueno acá estábamos todos ahí adentro todo sucedía y seguía no había tanto llegamos a hacer esta escena mañana volvimos a esta casa y la film y te recuperás esas retomas te das la posibilidad de de volver a filmar algo que no te gustó el día anterior pero bueno resolvimos así que la verdad que eso está bueno digo por eso me gusta cómo traerlo porque siempre el mundo de las coberturas es un hay que tener un plan B para filmar para que la máquina siga pero bueno ahí hicimos eso y sacamos tres jornadas y bueno tuvieron problemas no lograron cargar bien la batería ahí había otro punto qué hacíamos con el generador aparte es así a mí cuando me dicen no llevamos pocas luces mi primera conversación con el director de fotografía me dice qué luces querés llevar vas a llevar luces sí algo un 12 ya arrancamos con un 12 quiero no porque pero para no para los exteriores día wow está bien me parecía está bueno es parte de cuando empezás a hacer una película ver los deseos los egos deseos y bueno empezás ahí a manejar bueno un 12 listo ya tengo que llevar un generador y bueno dónde ponemos el generador dónde lo ponemos en tierra o en el agua qué dicen lejos perfecto en el y dónde lo ponemos ¿eh? claro claro era dónde poníamos el generador era como un tema en tierra no porque yo qué sé si entonces bueno lo pusimos en una balsa que estaba acá acá había una balsa un pontón estaba el generador era espectacular el making of ves cuando cargan el generador ahí y el generador se va era muy lindo bueno la pusimos acá sobre el agua estaba anclado entonces claro si el agua baja o subía el generador movía su tenía su movimiento y bueno ahí era la casa la base del elenco lo que les nombré ahí que hacíamos maquillaje pelo porque también estaba esa ¿qué hacemos? ¿dónde los vestimos? ¿dónde los cambiamos? no había lugar en la casa no los cambiamos en el hotel y después salen maquillados peinados no estábamos a 10 minutos era es poco pero había que embarcarse entonces nada dijimos no tengamos una vez que llegamos a la locación tengamos todo ahí y la verdad que fue lo mejor fue fundamental y lo recomiendo siempre tener el set de maquillaje pelo vestuario cerca a la locación no partirlo porque tenés esta agilidad de cambiar escenas entonces esto funcionó una vez que la terminamos la pensamos fue un placer todo andaba pero bueno ¿cuánto duró el rodaje? duró eran 22 días cuando empezamos a filmar y después dijimos bueno no filmamos un feriado creo que teníamos y dijimos bueno vamos a hacer una semana y terminó siendo 24 una quinta semana porque queríamos filmar también los títulos y le dimos y también hicimos una creo que una no una retoma pero cambiamos algo ahí y terminamos filmando 24 días fueron eso sí hola 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 quería saber si si finalmente el plan de rodaje se hizo en función del clima y si se porque tú hablaste de que era medio al azar de lo que convenía según lo que pasaba en el entorno no hicimos esto aparte lo fantástico para un director era poder encima casi hacer la cronológica la película salvo que bueno cuando hubo que hacer una semana nocturna ahí se rompió esa cronología teníamos a todos los actores entonces había como una continuidad lo hicimos así siempre fue como pensado vamos cronológico después bueno la tercera semana le hicimos noche que bueno ahí sí se rompió eso que llevamos todas las noches y pero bueno a veces pasó que que bueno a veces estábamos filmando en exteriores y bueno si estaba mal en esta escena necesitábamos sol y estaba nublado íbamos a hacer otra cambiábamos de plan ahí y saltábamos una escena que que hacíamos otra pero fue fue así sí ¿había alguna condición? no creo yo la recuerdo como tercera semana de noche no sé por qué la hicimos ahí y tampoco no no sé cuándo conviene hacerla nunca sé cuándo es mejor hacerla si es yo la verdad que arrancar una película de noche es malo ahora vamos a filmar una película como arrancar una semana de noche ya es un bajón las noches no son horribles no pero quizás tirándole a la última que ya terminás y te volvés no tenés como ese salto fue la tercera porque era la cuarta era de día no sé por qué lo hicimos así pero me parecía que estaba estaba bien hizo mucho frío eso sí eso fueron pero no le hicimos no es que fue algo también o queríamos filmar dos semanas de día la primera hicimos de día por esta cronología que estaba buena era como entender el tigre viste también era llegar con como el reconocimiento de del campo entonces viste dijimos bueno vamos la primera semana de día la segunda creo que también fue yo siento que la tercera fue de noche pero más que la tercera que la segunda pero así fue pero bueno fíjense a la conclusión de esto una película a priori lanzada de de que es película contenida chiquita tenemos ya los actores tenemos la casa que eso está la verdad que es lo es buenísimo para una producción y para digo para una producción para cuando ya arranca la se larga la preproducción tener esa esas dos llaves la locación principal y los actores todo avanza nada no 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 era chica contenida pero hubo mucho diseño mucho esto de diseño bueno, lo mío es una duda en realidad una curiosidad que me surgió de la conversación en relación al diseño de producción y al presupuesto inferior a los que maneja habitualmente en sus películas Patagonia ¿cuántos espectadores metió Volei? Volei me metió 100.000 personas dos monumentales que a mí, viste es como lo veo así, es un montón sí, no, re bien le fue fue una película bueno, más allá que fue bastante rentable estuvo buena, el riesgo era bajo pero bueno, igual me pareció que fue también hacer una película nos parecía como algo nuevo algo diferente era como bueno, más adolescente también que eso estuvo bueno también para al menos que se hable de otra que sea una comedia adolescente estuvo bueno con respecto al diseño que vos hiciste los gastos, ¿cómo estuvieron? no, bien, bien, bien la factibilidad que por ahí, cuando hice la viabilidad esta primera de números me fue bien pero entre los rubros fue no, no, no me fue tan bien digo, ahí hubo como desvíos para un lado para el otro después cuando lo importante como no, no es de conclusión podemos seguir hablando de bola y tranquilamente que para mí fue como diseño fue muy importante hablar con el director mucho qué película quería hacer y acercarme a la locación fue como el viaje ese fue fundamental digo, hay que acercarse estar ir, salir de la oficina ir al campo a terminar de redondear el diseño eso fue como algo que digo también que para mí fue importante y supongo Juan supongo que en esa línea pensamiento que que fueran jóvenes que no fueran estrellas por más que eran conocidos que el director también era joven pero eso los habrá empujado a animarse a la parte de la aventura total totalmente eso también es verdad como es algo que también había actores jóvenes por más que bueno tenían después venían los pedidos de cualquier estrella pero bien medido igual pero ese encuentro entre los seis actores todos jóvenes se hicieron amigos ahí fue muy lindo siguen siendo amigos también eso eso acompañó y ayudó y de todos acompañar a estar en las situaciones no hubo ninguna en el hotel en un hotel era básico y todos el actor tenía la misma habitación que cualquiera del equipo Juan una consulta cuando pensás un diseño que tanto estás pensando en la taquilla al final en los resultados no son dos cosas distintas desde el diseño eso ya se ve desde el presupuesto se ve un número que es donde uno pone un presupuesto donde ya haces una proyección de negocio como que la película tiene que salir tanto obviamente aplicado a un diseño en realidad es a lo que voy un poco vuelvo para atrás que posiblemente cuando haces tu primer proyección de negocio o película es más alta y no te dan los números entonces ahí si tenés que empezar che puedo filmar esta película una semana la verdad que el tiempo lo más caro de una película es el tiempo lo más caro no es el cat ni son los camiones es el tiempo el tiempo de rodaje eso es lo más caro entonces tenés que bajar plata por más que digas bueno bajo 10% voy tocando por cada área vestuario maquillado le voy sacando el 10% pero lo que realmente si tenés que es bajar plata es sacar una semana de rodaje que es horrible es horrible pero bueno eso es lo que por ahí decís bueno ¿podemos hacer esto? bueno ahí sí el negocio la taquilla o el negocio vamos a hablar digo si es viable o no o ¿a cuánto? ¿cuánto es mi punto de equilibrio? esta película puede hacer 20.000 espectadores 30.000 la película que yo quiero hacer esta lo hace bueno si te da el punto de equilibrio 100.000 y puede ser que tengas que modificar el diseño de producción hacer otro tipo de película o llamar un actor o ir a una coproducción o buscar fondos o no sé empezás a evaluar y bueno y ahí ves o la bajás de diseño o salís a buscar más plata afuera para que no te entre en tu vamos a decir que no se muerda la misma bolsa ¿no? porque vos recuperás acá la plata para que tengas que buscar un socio afuera o prevender la película pero bueno eso son otras cuestiones que están buenas igual que es verdad que muchas veces el negocio incide en el diseño el negocio ¿cómo voy a recuperar la inversión? amigo sí bueno un poco lo que me mencionabas así las dificultades de organizar cómo trasladar al equipo a una locación tan alojada como ahí en el Tigre bueno a mí me pasó en una oportunidad que digamos no me tuve que ir a filmar tan lejos como en el Tigre pero bueno era ponerle Mercedes ¿no? sí y una disputa que la que tenía con el Big Productor es que digamos tenía parte del talento que era más de digamos del conurbano y gente de capital ¿no? entonces como que habíamos arreglado un punto de decir bueno nos juntamos todos acá partimos todos en caravana para allá entonces yo le decía pero escúchame a ver hay gente que o sea está más cerca de la locación digamos y sale directamente de donde están porque iba a ser digamos por hablar más y pronto al pedo que los traiga digamos desde el conurbano hasta capital para después volver a salir sí entonces ahí en esas situaciones digo es una cuestión de bueno coordinar bueno vos salís de acá y nosotros salimos de allá o siempre es mejor bueno arreglamos un punto en común no bueno eso ahí tenés que evaluar no no hay a ver creo que lo mejor yo creo que sería hacerlo más práctico también es eso venirte desde o por ahí buscar un punto de encuentro de esas personas que salen de esa zona a poner una movilidad ahí para que se vayan directo yo haría eso no no la verdad que hacerlos venir para para capital me parece que bueno hay que buscar que eso también es parte un poco más allá de la planificación de la gente o dónde está la gente cómo las movemos en este caso hay que hacer un viaje en ese caso yo haría eso trataría de de juntar a los que están en esa zona un punto en contra ahí y que se vayan juntos Juan podemos saber qué te dio el punto de equilibrio en esa película era no creo que era el punto de equilibrio era si no me equivoco 15.000 espectadores le fue muy bien y la vía por la que aplicó 15 o 20 o por ahí no no si era como algo dentro de todo por eso de alguna forma a ver cómo cómo pensamos que le íbamos a lanzar creíamos que podía ser 20.000 espectadores digo a ver Patagonik lanza con tiene a Disney como distribuidora y también bueno el canal con segundos de televisión entonces bueno creo que los 20.000 espectadores al menos los iba a ser la película era una película eso que tenía no espectador cero no era pero estaba ahí estaba muy muy justo con el con el medios electrónicos era un poquito estaba estaba era de bajo de bajo riesgo y perdón había aplicado por primera vía sí sí aplicamos primera vía no creo que fue no fue segunda perdón fue segunda fue segunda porque creo no estaba el cupo y también la presentamos con otro coproductor con MIS que un coproductor local pues también viste bueno había dos tenías dos cupos por cada vía en ese momento pero pero sí fue segunda vía porque Martín ya era encima perdón porque Martín ya había dirigido una película porque si eso era prima tenía que ir por primera vía entonces fue por segunda sí ustedes tienen un cálculo así como un minuto de un guión es una página qué cantidad de escenas o qué cantidad de minutos de la película por día no es una convención lo de la página el minuto que creo que es más o menos que es a veces aplicable y sí es más o menos hacemos en ese tipo de convención pero por ahí es como a veces a veces por ahí aparece un octavo de página de guión en un octavo y se acá explota todo y bueno por ahí estás para ahí se explota todo estás filmando todo un día y por ahí filmas y para ahí pasa más tiempo también hay como no a veces eso es lo que hacen que es espectacular hay los continuistas mucho agarran el guión y hacen un minutaje no sé cómo lo arman leyendo o no sí te hacen un trabajo bueno obviamente los diálogos sí te da mucho el minutaje mucho más que explota todo ahí deben ahí deben hacer un cálculo no sé qué y por ahí tiene 95 páginas el guión que serían 95 minutos para decir una cosa siempre es más cuando vos después vos vas a la isla de montaje y todo lo que filmaste y tenés tu primer armado que es todo el guión que filmaste vas a estar en dos horas si tenés 95 minutos vas a estar en dos horas normalmente si filmaste y estás en 80 minutos uff mamita ahí tenés un problema porque te va a quedar recorto la película igual no quiere decir que sea no sé creo puede llegar a ser un problema pero por ahí no no sé qué tipo de película igual pero bueno lo que pregunto es si hay un ideal de bueno más o menos dos escenas tres escenas por día no sí ahí voy que esto está bueno por otro ejemplo que vamos a ver que es muy interesante normalmente tratamos a ver la jornada laboral es 8 horas 45 ¿no? nosotros normalmente se filma 11 horas se pagan unas horas extras normalmente se trata de hacer un plan de rodaje de 11 horas también hay películas que van a filmar en 8 horas 45 se siguen filmando pero es tres páginas de guión por día eso sería como la la convención también de alguna forma ahora se por ahí se filman 3, 4 también depende qué por ahí filmás 3, 4 escenas por día o 3 tampoco es por ejemplo pasa mucho no bueno me da tres páginas pero son dos escenas de tres páginas de tres octavos y ahí yo digo bueno dos escenas que por ahí no es que se resuelven en un plano cada cada tirita del plan entonces viste no sé si es tan tan lógico la cantidad de páginas con las escenas es una variable no lo que sí hay que ver es evaluar si el guión está gordo gordo digo 120 páginas ahí ya salís a filmar 120 páginas necesitas tiempo que por ahí no lo tenés o te decís che mirá que tenemos que filmar 120 5 o 6 páginas de guión por día esto lo podemos hacer por el tiempo que tenés y también hoy la verdad que es como que hoy ya se filma casi el corte final como no podés ir a la isla de edición y tirar una semana de filmación ya hoy no lo podés ni hacer entonces tenés que hacer un trabajo con el guión bastante claro y también y también están las escenas vos decís bueno pará tiene 90 páginas estamos bien las 90 nos gustan 95 digo que al menos pero tiene 200 escenas ahí porque es lo que te digo las escenas tienen un porque vos tenés si vos ponés una escenita tenés que iluminar esa escena estás contando otra cosa no es que estás diciendo esa misma escena son 3 páginas de guión entonces siempre es como hay todo un o sea desde el diseño lo ideal es 95 páginas y cuántas escenas no 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 digo ideal pero es como ver también en realidad a ver para decir algo vos vas a tener tu primera lectura vos tenés un guión lo vas a leer de corrido que es lo primero que tenés que creo hacer porque ahí vas a empezar a ver acercarte al cuento y ahí vos vas a empezar a tener sensaciones me pareció largo lo leí me costó leerlo lo leí en un en un rato muy muy rápido en dos horas que es más o menos lo que puede llegar a durar la película entonces ahí vas viendo y de repente si ves que es muy muy grande también depende de qué tipo de película vas a hacer si vas a hacer una vamos a decir una comedia ahí de dos horas y media no sé si da tampoco ya te metés en la exhibición no tenés vueltas te sacan vueltas como las películas empiezas a ver otro tipo de cuestiones pero esa es tu primera sensación y ahí ves esto está muy esta escena es larga vas acortando pero sí es 100 páginas está bien 106 entre 95 y 100 ya si estás de las 120 para para arriba empezás che hay que hacer algo ahí creo yo o al menos me lo pregunto con las escenas lo mismo pero hay películas yo qué sé una que filmamos de Franchella con Lopilato tiene 150 escenas y la verdad que eran 4 escenas por día y yo estaba bastante preocupado con la cantidad y también es una película de pasión pasión amores thriller asesinato viste es como y es un género que necesita dinámica y escenas viste como toda escenita contaba algo y eran cortitas entonces y era bastante ambicioso 150 escenas también de época los que abanudian 7 semanas 7 semanas es una forma de decir porque bueno lo que nos pasó con Luisana digo filmamos teníamos 7 semanas de rodaje en la semana 6 en la semana 6 iniciando la 6 ella nos dice que bueno me llama el representante y me dice te cuento que Luisana está en el aeropuerto yéndose no es que ya y ya sabíamos pero bueno el lunes ella tenía que filmar y dijo bueno si podés correrle las escenas para el final de la semana bueno sabíamos un poco cómo estaba la cosa y el martes nos recibimos buenas noticias y dijimos no vuelve ya está no vuelve no va a volver y ahí dijimos bueno qué hacemos y la verdad que a mí esto también lo tómenlo como hay que seguir filmando todo lo que se pueda porque tenés ya gente contratada estamos todos hay que seguir filmando todo lo que pueda filmar obviamente el seguro encima no nos no nos aseguró de alguna forma porque la letra chica decía muerte de un familiar hasta ahí llegaba el amor del seguro nosotros decíamos no bueno pero la actriz no psicológicamente no puede actuar hay un tema psíquico de que no puede y no bueno no hubo entonces la verdad que filmamos todo teníamos una semana que filmar en la playa seis días de rodaje o cinco y qué hacemos vamos o no vamos y yo dije vayamos y vamos teníamos la gente contratada era actores y la verdad que en la playa es un filmar exteriores en la playa nos dijimos qué hacemos llevamos el interior tenemos cobertura por más está lindo el día pero hay un viento y no podés filmar la costa argentina entonces bueno fuimos y nos sacamos tres días de rodaje sin Luisana sacamos todo y terminamos la película como pudimos esa parte y después bueno esas fueron siete semanas de rodaje que fueron perdimos algunos días en el medio porque nos pasó o filmamos ocho horas cuarenta y cinco la semana seis le hicimos más liviana lo fuimos haciendo a conciencia y armamos el plan y filmamos así después bueno volvió a Luisana filmamos una semana en Buenos Aires y nos íbamos a ir todos seguidos a filmar la costa pero el pronóstico no estaba bien postergamos y nos fuimos después de Semana Santa terminarla y ahí la logramos terminar esa semana que volvió Luisana qué plan o sea cómo volvieron a montar con algo reducido muy reducido cuánto se les movió la aguja no fue digo está bueno está bueno esto porque fueron como no tengo pensado hablar de los que aman odian pero 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 fue algo que a ver lo que nos pasó eh que económicamente fue hay que hacer ciento treinta mil espectadores más de lo que pensábamos económico es como es dos tres casi tres river eso fue fue como lo lo le digo es como una pérdida económica fuerte porque no no hubo eh pero bueno nada que pero es mejor terminar digo la película tenés que terminar no te queda porque película no terminada es peor es como una vez que se abrió la canilla dale hacela terminala porque todo ese egreso de dinero tiene que si no no teníamos la película terminada nunca va a ingresar entonces bueno ahí ese fue el golpazo que es mucho eh porque al final terminaron siendo dos casi dos semanas pero igual dentro de todo en el en su vuelta y este no pronóstico que no nos ayudó igual nos acomodamos fue mejor estuvo la verdad que fue bastante grato todo la verdad que terminar la película fue algo eh buenísimo digo de energía y una cosa muy interesante que nosotros hicimos terminamos la película en diciembre en noviembre de filmar la primera parte y dijimos ¿qué hacemos con la edición? si bueno editemos editemos todo lo que todo lo que podamos y editamos hasta mediados de diciembre y dijimos bueno vimos la peli empezamos a montarla pero bueno nos faltaban los cachos una semana de rodaje nos faltaba entonces dijimos paramos un poco la edición laburamos es una película que sucede en los años 40 a fines de los 40 en una playa en un viejo hotel está inspirada en el viejo está basada en una novela de Bío y Cazares y Silvio Campo y está basada en el viejo hotel de Ostende no sé si alguien lo conoce bueno entonces recreamos un hotel que no en realidad no firmamos en ese hotel no no esto la verdad que fue muy bueno de resolver el hotel son tres son tres espacios y bueno no les voy a contar la magia la magia véanlo de cómo lo podemos hacer pero a lo que voy voy a la edición que fue muy que yo le decía bueno en un momento nos sentamos bueno vamos a empezar Luisana nos nos tira nos 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 cuenta que puede venir a filmar la película a fin de marzo y bueno empezamos a juntarnos a preparar todo de nuevo y claro con el director decimos mirá qué filmamos vamos a filmar lo que estaba qué hacemos filmamos las escenas las vamos a filmar todas estas escenas empezamos a como a debatir porque mirá digo si vamos a filmar hay que pegarle en el blanco no vamos a salir a filmar algo que después a edición se tira o yo le dije también tenés la posibilidad tenés una ventaja que no la tiene ningún director acá en este país de salir a filmar una semana más de rodaje después de filmar la producción principal eso no existe acá en Estados Unidos es muy común que editan paran un mes y filman una semana después eso pasa Woody Allen es como que lo tiene puesto por contrato pero es así es el sueño filmaste 7 semanas editás un mes ves si vale la pena hacer una retoma filmar algo nuevo y bueno y al menos filmamos cosas nuevas tuve esa posibilidad dentro del parámetro también filmamos cosas y las tiramos al tacho en edición al final también qué pasó ahora estamos terminando el corte entre lunes o martes cerramos la película pero fue muy interesante eso también estuvo bueno darnos una distancia de la edición y el rodaje ver la película y ver qué podemos mejorar de la película entonces eso fue como algo bueno está bien perdimos 130 hay que hacer 130.000 espectadores pero bueno nos agarramos de eso que filmamos cosas nuevas que no estaban y bueno eso me parece que bueno al menos de la mala hicimos creo que algo bueno y ahora está en la película que si no antes no estaba ¿quién es el director? Alejandro Massi ¿cinco minutos? bueno hagamos unas preguntas y bueno después vamos con el no arrancamos con el caso paramos ahora si no no sé ¿quieren una pregunta más y cerramos esta peli? una preguntita en el caso también de los espectadores por ahí la película no funciona como ustedes lo tenías pensado lo tenías pensado hay también como una idea de cobertura digamos como por ejemplo bueno si no llega a funcionar a nivel digamos cine salas está lo que vos dijiste la parte digital pero también puede ser que la película no sé se presente de acá a un mes en un festival y boom digamos hay esa idea de cierta cobertura eso es lo bueno que tiene a ver el cine a ver como bueno algo que el cine sigue teniendo esas ventanas que siempre hay ventanas tenés tu estreno comercial local tenés la posibilidad de ventas de hacer ventas por ahí películas que funcionan mejor en ventas de televisión o por ahí bueno va una muestra un festival y genera ventas que puede explotar por ahí puede hacer mejor ahí no es a ver como cobertura no sé si lo vería así porque es algo que no bueno si acá no me va bien en taquilla me lo va a cubrir la venta internacional porque si no no funcionó por ahí a veces es algo si funciona mucho localmente es posible que tenga más ventas no digo que sea exacto la la ecuación pero vos ya en tu plan de negocio pusiste una expectativa que esta película va a generar este tipo de bajo por ahí vos sabés que esta película se va a vender hoy ya uno conoce el mercado cuánto cuánto una película puede llegar a generar se hace una estimación que es así como se hace después terminamos haciendo el punto de equilibrio por el espectador pero sí también están las las remakes que esas son es como algo que está sucediendo bastante hoy las películas que tienen como contenidos universales están haciendo remakes en en todos se hace bastante pues bueno es como hoy es una tendencia de alguna forma pero no lo podría llamar cobertura porque vos ya lo planificaste que esto va a tener una expectativa de venta que eso es lo que tiene es lo que es el cine que el teatro no lo tiene el teatro es el teatro tiene esa exposición y termina ahí puede decir que su obra pueda tener una remake pero no es que se va no va a salir una obra por ahí tu película la vas a ver en un avión la obra de teatro o la ves en vivo o no la ves entonces bueno eso es lo que tiene por suerte el cine tiene muchas ventanas es así una vez que vos haces el diseño de producción de una película y que arranca el proceso de producción concretamente la previa la preproducción el rodaje y la post como haces vos el monitoreo del cumplimiento de los tiempos que vos pautaste en el diseño como haces el seguimiento día a día si la verdad que bueno a mi me apasiona la confección hacer la película estar participando en las etapas la verdad que es algo muy estimulante y nada y estoy en la preproducción todas las etapas me gustan por el rodaje no es que no me guste me gusta me gusta disfruto más la preproducción porque ahí es donde está no sé creo si haces una buena preproducción un buen diseño una buena das buenos pasos vamos a decir pasos firmes el rodaje se hace más liviano aceitado todo funciona la verdad que en preproducción tengo soy muy activo en rodaje también siempre voy al rodaje soy una persona que por ahí no tengo nada para hacer el rodaje por ahí molesto por ahí le estoy diciendo al jefe de producción cosas y che por qué no esto esto que lo otro por ahí molesto más en el buen sentido no tengo ninguna actividad no es que el rodaje si no voy no no funciona pero me gusta ir porque me gusta ver qué pasa me gusta observar y también me gusta tomar las decisiones porque me pueden llamar por teléfono y che me está pasando esto qué hacemos mañana con tal cosa o bla 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 y la verdad que me gusta tomar las decisiones ahí con con la gente con el director con el jefe de producción y el asistente soy bastante de ir voy normalmente casi no voy al arranque suelo ir más en el almuerzo y me quedo hasta el final del día que también es ahí donde hay que decir bueno qué hacemos terminamos o no vamos levantemos o vemos cómo están las cosas para simplificar pero hay que ir a mí me gusta y tiempo de producción lo mismo estoy obviamente es es un equipo de trabajo más chico hay que estar verificando bien los títulos de la película que es algo muy importante para hacer supervisar los doblajes el sonido la música sobre todo la imagen siempre estoy ahí participando y un momento que me gusta mucho es la mezcla la mezcla de sonido es donde se terminan las películas siempre terminás ahí porque te mandan la imagen terminada la sala de mezcla la ves ahí y es muy muy lindo estar eso es como el momento bueno eso es algo que me gusta a mí no sé si te contesté a vos la pregunta pero es un momento muy bueno bueno lo hace en conjunto igual hay una cuestión contenido ilegal de lo que uno afirmó pero siempre los títulos es como se editan las películas y terminan y es un tema te juro que es algo que bueno nunca bueno si hay plata para hacer una secuencia de títulos diseñada o no vamos con el título placa negra letras y blancas o de colores ahora tenemos bueno ya el digital ayudó mucho a hacer algo más más bonito y barato pero sí siempre bueno hay que empezar bajar un papel discutir ver y después bueno ponerlo en la edición pero nunca es algo que cuando terminás una edición están ya puestos los títulos cómo tienen que ir el ronte no porque nunca el ronte lo vas a terminar al final pero nunca vas a saber el músico que hizo el violonchelo el nombre que lo vas a hacer dentro de tres meses va digo termina ahí planifica al mismo tiempo la preproducción digamos mirá yo te digo lo que acabas de decir es algo que ojalá ojalá suceda que los músicos tratamos que siempre los músicos trabajen en la preproducción o que tengan un guión y ya aporten la música a ver no que yo que la escriban y ya la ejecuten y la graben en la preproducción porque es difícil porque es muy necesitan de la imagen que vos le des en edición pero sería para mí es algo que estamos tratando de hacer a veces no va bien a veces no tan bien pero eso va mucho con el director es que ir a la sala de edición sea con maquetas propuestas por el músico porque el editor ¿qué hace? tiene la libertad total de poner musicalizar la obra y vos vas a ver en edición canciones que nunca vas a poder pagar músicas que son de bandas de sonido de otras películas que son buenísimas y el músico termina resolviendo algo parecido que viniste escuchando en toda la edición y que después cuando vas a ver tu música o escuchar tu música que contrataste al músico es otra película es una disilusión entonces yo la verdad que con los directores es una cuestión mucho del director también y de ofrecerle yo es algo que ataco mucho ahí digo ¿por qué no no hacemos trabajar al músico desde la preproducción? empecemos a mandarle que ya al menos que nos diga él qué tipo de música o hable qué tipo de música puede llegar a tener que sea una referencia al menos decime una referencia que no la ponga el editor o que haga un trabajo entre los tres entre el músico el editor y el director para llegar un poco más a cerrar la edición con al menos la música parecida que después vamos a ir a producir entonces bueno en los que aman hoy tuvimos tenemos música hecha la banda que estamos escuchando en edición es la música maqueteada del músico Sorin el hijo de Carlos pero bueno eso sucedió porque también el director fue promotor también de eso entonces si vos no tenés al director y al músico comprometido en eso que a veces pasa porque por ahí el director no sabe qué música quiere por ahí está pensando en cómo filmar la película pero eso es una la verdad que es algo que estaría bueno hacer porque siempre terminás viendo películas sin la música que vas a tener y ya vas a llegar a la mezcla con una música totalmente nueva y la vas a ver ahí y eso también por los tiempos que tenemos ¿no? bueno una cosa una cosa nada más que dijiste bien y recordé que quizás en el diseño siempre nos preguntamos en qué filmar porque es parte de los costos obvio pero que también hay que tenerlo como muy linkeado en los lugares donde vamos a filmar cuando nosotros hicimos Whisky Romeo Zulu una de las preguntas más complejas para resolver era en qué filmamos para estar filmando en aviones y en las cabinas de los aviones y creo que eso también es algo que es como troncal dentro de las preguntas disociada del presupuesto y de la plata que tenemos y de los equipos porque hay una cuestión de comodidad después también y que tiene que ser viable en el lugar No, eso totalmente y aparte y también te hago otra agrego algo que por ahí no digo coincido y comparto de ver cómo y en qué voy a filmar y también es dónde voy a poner la plata en un soporte en una resolución hoy está el 2K el 4K el ProRes son cosas técnicas del digital casi 8 para dónde voy a ir hoy el cine se sigue postproduciendo en 2K es como por más que la grabemos en 8K la película termina en 2 y también es ver esa ecuación y el equilibrio a esto a lo que voy que hoy también están muchos los lentes todos los directores de fotografía piden los anamórficos que es es un lente que ya directamente ves bueno ves como vemos la pantalla de Cine que es así entonces son lentes muy caros carísimos salen más caros que la cámara que vas a registrar que están buenísimos obviamente si tenés plata y podés pagarlos vamos no lo discutimos pero el tema es decir dónde pongo la plata en la cámara o adelante la cámara porque después no voy a tener nada para poner adelante la cámara arte necesita plata bueno si el cuadro se termina componiendo con lo que vamos a ir viendo después no puedo pagar los después no tengo extras porque la puse la plata en los lentes anamórficos entonces ahí es donde no tengo la verdad pero hay que tener esa pregunta es decir dónde pongo la plata adelante si vos vas a hacer una película de paisajes de digo en el sur bueno por ahí sí vamos con el mejor anamórfico por ahí es una buena apuesta porque el paisaje ya te va a dar es verdad que son buenísimos esos lentes por ahí la abuela nuestra no se da ni cuenta que es la persona que vea sin haber nos vamos a dar cuenta algunos no es así o la gente que participa en la industria y técnica puede decir bueno sí este lente es anamórfico claro con razón pero no pero por eso entonces hay que ver ahí siempre esa pregunta qué es lo que dónde pongo dónde pongo la plata hay que elegir bien bueno nada es como pero pero son esas evaluaciones que hay que hacer bueno seguimos un ratito un ratito de la plata y un ratito de la plata